Bueno, solo quería deciros, para los que no la habéis entendido, la noticia es un poco manipulada, en el sentido, lo único que no es manipulado es que os hayan prohibido la entrada a mi barrio, no puedo entrar más a mi barrio, a la Florida, todo el territorio de la Florida, que es más grande de donde grabo, un poco más grande, me han prohibido la entrada, que si entro, pues, puedes acabar el preso, por entrar a mi barrio. Lo único que quería deciros es, todo, yo sé que algunos no, porque... Muchos, perdón, muchos, habéis venido a mi barrio a haceros fotos de todos los barrios, hasta de fuera de España, habéis venido un montón, porque hemos tenido la suerte de que el Moral sabía dónde encontrarlo, que era en su barrio. Si tienes esa foto, mándamela, mándamela y recuérdale a tu padre y a tu madre que al Moral no le dejan entrar a su barrio, que ya no tienes que pedirle el fin de semana, como muchos hacíais, venir a verme, saludarme, darme un regalo, yo dar bolso, otro regalo, igual que a todos los niños del barrio, esa maldad que han sacado. Espero que ninguno la use para... porque siempre... lo digo solamente... lo digo solamente por la gente que se alegra. Y van a hacer sus tictos, el típico gracioso, o la gente, o la misma comisaría de mi barrio, que se alegra y alguno está aquí escuchándolo. Lo único que te puedo decir es que espero que estés contento, que lo hayas destrozado a unos niños por tu cara bonita, sin sentido. En un delito que me acusáis que yo no tengo nada que ver. Habéis encontrado el delito más tonto, el menos sentido. Yo incito a un grupo de personas y solamente está detenido y acusado y culpado el que incita, no hay nadie más. O sea, todo era para mí, todo lo habéis hecho para el Moral. Muy bien, habéis echado del barrio, pero que el Moral se vaya de un barrio no van a acabar los problemas, yo no soy el causante del problema. El problema es causante de vosotros, de los policías y de la alcaldesa, Nuria Marín. Ahora que me habéis echado, espero que estéis contentos. Ahora sí, mira, te lo puedo decir, señor gente, me has hecho daño. Yo lo que has querido, más de eso, me has roto el corazón, porque yo, hay a muchos niños que me va a costar verlos, no los voy a estar trayendo fuera de la Florida uno por uno, hay muchos que los veo en las salidas de los coles, los veo en el fútbol. El campo de fútbol me habéis prohibido ir cuando yo he hecho esto por el fútbol. No pasa nada, tampoco no tengo que insultarte, ni faltarte respeto, ni nada. Pero que lo sepas, como la señora jueza también, que le has quitado la felicidad a todos los niños de mi barrio, ¿por qué? Sin sentido, sin ninguna prueba, sin nada en contra mío, sin nada, sin ser nada grave, sin ser nada de otro sentido. Tenéis a violadores, a pederastas, a maltratadores de mujeres en hospitales y no les sacáis de su barrio, esos son los que tenéis que sacar del barrio, cogerlos y decirles no podéis entrar más a Florida porque sois maltratadores, porque sois violadores, porque robáis a las mujeres, por esas cosas tendréis que hacerlo. Pero porque alguien ha quemado unos containers y que sabéis y que indirectamente pone que yo no he sido, que supuestamente yo solo he incitado o he pagado, y por eso me tenéis que prohibir la entrada, imaginar la libertad que tiene una persona que no puedo ir a mi barrio. Ahora, cuatro años después, desde que he empezado la música, he hecho todo lo que he hecho en mi barrio, todos los vídeos ahí, todos los que he trabajado ahí, he podido trabajar en miles de sitios, siempre he preferido ahí, he traído todos los cantantes ahí, ahora me echáis de mi barrio. La policía me echa de mi barrio, ¿en qué sentido es ese? Si muchos de vosotros, vuestros hijos me han pedido fotos, algunos compañeros me habéis parado a solas, me habéis dicho que os haga un vídeo para vuestros hijos, y ese es el ejemplo que les queréis dar vosotros, a los jóvenes. Yo, que vengo de lo que vengo, vosotros sabéis de dónde vengo, de la mierda, de la nada, y he conseguido la música, gracias a Dios, y no la he utilizado para hacer daño, sino para ayudar a mi madre, que vivas como una reina, para ayudar a mis hermanos pequeños, para ayudar a mis amigos. Me habéis quitado de mi barrio por la cara, no tiene ningún sentido la verdad. Solo quería deciros eso, que si tú estás orgulloso de haberlo hecho, te doy un plus, te lo juro, es la primera vez en toda mi carrera, todas las tonterías que han pasado, siempre me río, soy un chaval de 23 años, me ha gustado disfrutar mi momento, pero esta vez me habéis hecho daño de verdad. No lo voy a negar, porque son muchas cosas más fuera de lo que la gente pueda saber, son muchos, 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 todo el que me conoce de verdad, que me sigue, sabe lo que es para mí, me habéis hecho daño de verdad, espero que estéis orgullosos del daño que me habéis hecho, que seáis felices, y pues nada, un abrazo.